Allada y ausente Acaso indiferente Lloras por dentro Lo que nadie siente Escribes de noche Te cuentas lo que pasa Las cosas más lindas Las dulces canciones No sé si extraño tu mirada Quizás tus cosas raras O lo suelto de tu pelo Tus labios Tu cara Tu mente enredada Quizás la chiquilla Que no sabe nada Solo sé Que hueles las flores Que buscas colores Que nadie buscó Solo sé Que entregas ternura Con casi locura Sin saber por qué No sé Si es loca Mi franqueza Es tanto lo que llora Y a nadie le interesa Es que el mundo no sabe Que aquí Que aquí ya no caben Corazones tan dulces Y con tanta belleza Solo sé Solo sé Que hueles las flores Que buscas colores Que nadie buscó Solo sé Que entregas ternura Con casi locura Sin saber por qué Que entregas ternura 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 Gracias por ver el video